Entre ellas serán galardonadas tres entidades del campo de Gibraltar. Son el grupo transfronterizo, al que se reconoce como exponente de la importancia de tender puentes entre comunidades. También se premia a la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, la AGI, como principal concentración industrial de la provincia y una de las mayores de todo el país, que supone un verdadero pulmón exportador. Finalmente se otorga un galardón a las demarcaciones del Colegio de Periodistas de Cádiz, que incluye a la demarcación del campo de Gibraltar, por encarnar el compromiso con la libertad de prensa, consagrada por primera vez en la Constitución de 1812 y exportada desde la provincia a buena parte de América. Los premios se entregarán el 19 de marzo, tal y como se hace desde 1996, en el aniversario de la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812.